Hola. Me llamó, señor. Siéntate, Gokhan. ¿Hay algún problema? Sí, Gokhan. Se trata del artículo que escribiste. ¿Está malo? ¿Acaso no le gustó? No, para nada. Me gustó. Es muy bello, sincero e idealista. ¿Y cuál es el problema? El problema es que queríamos un artículo que halagara a la empresa. Pero tú has escrito sobre otros asuntos también y otras personas que fueron despedidas. Y sobre trabajadores que trabajan demasiado en la fábrica. Y eso no es lo que queremos. Pero es la verdad. Los trabajadores de la fábrica no reciben ninguna recompensa. Y es la empresa la que se lleva todo. ¿No le parece un artículo fidedigno? Sí, claro que lo es. Pero no puedo publicar algo así aquí. No lo publicaré. Disculpa. Todos perderíamos nuestros empleos. No creo que quieras perder el tuyo. Bueno, lo voy a reescribir. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo quiere que reescriba esto, idiota?